Tú eres mi vida, Tú eres mi amor, y todo para mí, bendito Jesús. Tú eres mi vida, Tú eres mi amor, y todo para mí, bendito Jesús. Feliz cumpleaños, hermana Timotea, yo me lo bendiga. Gloria a Dios, aleluya, y a su nombre, gloria a Dios, aleluya, que vive, Cristo vive, Jesús que estás aquí papá, Tú eres mi vida, Tú eres mi amor, Tú eres todo para mí. No te sientas triste, no te sientas sola, hermana Timotea, Dios está contigo. A una persona que tú amabas ya no está, pero Dios está contigo. Para darte, con suelo, un abrazo, aleluya, Dios que bonito, aleluya, a un concurso, a un concurso, a un concurso. Uno, dos, dos y medio, ye a su nombre,уля a Dios, ye a su nombre, ye a su nombre, hele palma, aleluya, aleluya, a un concurso, a un concurso. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, y todo para mí, bendito Jesús. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, y todo para mí, bendito Jesús. ¿Y quién me apartará de tu presencia? ¿Y quién me alejará de tus manos, Jesús? ¿Y quién me alejará de tus manos, Jesús? Y yo te alabaré, no te dejaré, yo te serviré, bendito Jesús. Y yo te adoraré, no te dejaré, yo te serviré, bendito Jesús. Y saludamos a la familia Roca, y a su nombre, gloria a Dios, con la familia Callagua, Dios me lo bendiga. ¡Qué bonito, la familia es más alegre! ¡Vamos con Buzo! ¡Vamos Yesenia! ¡Ercinda! ¡Maribel! ¡Elio! ¡Eri! ¡Mi hermano Isaías! ¡Saúl Meneses! ¡Aleluya! ¡Belquispe! ¡Qué bonito! ¡Bienvenido! ¡Prinicia! ¡Elio Rey Glorioso Celestial! ¡2022! ¡Lleve con Cristo Jesús, hermana! ¡Y botea, yo me lo bendiga! ¡Y vamos, sus hijas! ¡Donde está hermana Giseña! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Jesucristo vive! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos con Buzo, remolirando! ¡Vamos con Buzo, remolirando! ¡Vamos con Buzo, remolirando! ¡Vamos con Buzo! ¡Uno, dos, y dos, y tres! ¡Eso! ¡Lleve con Cristo! ¡Que dejó la producción! ¡Aleluya! 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 ¡Tú eres mi vida! ¡Tú eres mi amor! ¡Todo para ti! ¡Bendido, Jesús! ¡Tú eres mi vida! ¡Tú eres mi amor! ¡Todo para mí! ¡Bendido, Jesús! ¿Quién me apartará de tu presencia? ¿Quién me alejará de tus manos de Jesús? ¿Quién me apartará de tu presencia? ¿Quién me alejará de tus manos de Jesús? ¡Vamos, adorale a Jesús! Yo te alabaré y no te dejaré, yo te serviré, mi bendito Jesús. ¡Vamos, adorale a Jesús! Yo te serviré, mi bendito Jesús. ¡Vamos, adorale a Jesús! ¡Vamos con gozo, vamos con gozo, vamos con gozo, vamos lidiando, vamos con gozo, Bolivia, vos a tu hermana Timotea, a la familia, Rafa, ya me lo bendiga. Yo te alabaré y no te dejaré, yo te serviré, bendito Jesús. Yo te adoraré y no te dejaré, yo te serviré, bendito Jesús. Y a su nombre, gloria a Dios, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Feliz por sus 50 años, mi hermana Timotea Roca.